Las palabras de la fiscal del condado de Shelby en Memphis, Tennessee, se han convertido en una victoria para inmigrantes que viven en este condado, luego que fijara una dura postura en contra de la nueva ley HB 2315 en este estado, la cual otorga a agentes de seguridad poderes extraordinarios para que actúen como agentes de inmigración. La fiscal Marlene Inverso dejó claro que la nueva ley no se aplicará en este condado, argumentando que es una ley tan vaga que termina siendo nula. Mauricio Calvo, director ejecutivo de Latino Memphis, celebró la decisión de la fiscal asegurando que piensa que el desobedecer la ley estatal está siendo una obediencia a la Constitución de los Estados Unidos. Calvo dijo a Mundo Hispánico vía telefónica que sostuvo una reunión con la fiscal para tocar este tema y que el resultado fue satisfactorio. La ley además intenta forzar a las autoridades locales a retener a los inmigrantes que han estado en la cárcel más allá de sus fechas de liberación normales para darle a los agentes federales de inmigración el tiempo de ir a la cárcel para entrevistarlos o recogerlos, incluso si no tienen una orden judicial. No van a retener a nadie sin una causa probable, recalcó la fiscal, quien dice que la ley está redactada de una forma que permite dejar a las personas detenidas por tiempo indefinido, basándose únicamente en una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional o de una agencia similar. El condado de Shelby dice que notificará inmigración si un recluso va a ser liberado y retendrá a alguien si existe una orden judicial, pero no mantendrán a las personas sin ninguna razón. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno. Gracias por ver el video.